Sintomatología del infarto Dolor intenso en el pecho o en caja toráxica. Este tiende a incrementarse en los brazos y hombros en específico, en el costado izquierdo, y rara vez se pronuncia en la quijada y boca. Dificultades respiratorias Sudoración Palidez Mareos, vómitos y náuseas en algunos casos. El corazón debe estar en constante regulación y el organismo debe proveer las propiedades suficientes para que éste actúe de manera adecuada y se eviten afecciones del mismo. Durante un ataque cardíaco, el corazón pierde fuerza y estabilidad, ya que al no poder contar con oxígeno, la parte izquierda que sufre una obstrucción en la arteria coronaria es la que más se ve afectada. Además de la dieta, el ejercicio regular, evitar sustancias tóxicas como el tabaco y verificar el riesgo cardiovascular particular son fundamentales para prevenir condiciones cardiovasculares graves. Saludos amigas y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y a nombre de la publicación les doy la bienvenida a este espacio, este foro en el que vamos a hablar sobre nuestra salud cardiovascular con un especialista que no solo es cardiólogo, es además el presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, el doctor Edmundo Jordán. Saludos doctor, ¿cómo estás? Saludos, gracias por tu invitación a tu programa en esta tarde. Para nosotros es un placer poder compartir contigo de estos temas, temas de prevención cardiovascular y representando a la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología nos sentimos contentos por esta invitación y además de que en este mes celebramos el Día Mundial del Corazón que es el día 29 de septiembre y en estos días previos estamos en una campaña y en un conversatorio con diferentes cardiólogos en los temas de prevención cardiovascular sabiendo que los eventos cardiovasculares son la principal causa de muerte y en eso estamos aquí y esa es nuestra misión y ese siempre ha sido el norte de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. ¿Qué campañas tiene activamente la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología ahora enfocadas en la población para que sea efectiva esa prevención? Fíjate, en el mes de septiembre estamos llevando una campaña activa de educación principalmente para los pacientes y estamos hablando de los eventos cardiovasculares y entre ellos el que nos atiende en estos días y en estas semanas es el tema de fibrilación atrial. Sabiendo que es uno muy prevalente dentro de los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y esta es una arritmia que tiene un riesgo mayor de provocarte un infarto cerebral o para que la gente lo entienda un derrame cerebral. La Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología a través del año está muy activa en campañas de educación a los pacientes principalmente en temas de prevención, el uso de medicamentos para que los pacientes puedan tener mejor calidad de vida, puedan vivir muchos años más. Y esa es una de las principales metas nuestras como miembros de la sociedad y ahora pues que llevo esta, represento a la sociedad en su presidencia y eso es uno de los trabajos que tenemos muy presentes que es el de prevención. Además, la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología es una institución que lleva más de 50 años en el país y está bien comprometida con sus socios, ¿verdad? Que son los cardiólogos de Puerto Rico y nosotros llevamos diferentes campañas y diferentes eventos y congresos de educación al médico, ¿verdad? Hablando principalmente de las condiciones cardiovasculares y por demás quisiera tener la oportunidad, ¿verdad? De que anunciarte de que el próximo mes, en octubre 15 al 18, vamos a estar llevando nuestro congreso, ¿verdad? Es el congreso de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología y en esta edición, pues por la obligación que tenemos, pues lo vamos a llevar de una manera virtual. Y estamos invitando a los diferentes médicos del país, ¿verdad? Los médicos primarios, médicos internistas y a toda la matrícula, ¿verdad? A todos los socios de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Pero, sin embargo, me parece importante hacer la salvedad de que aunque es un congreso que se celebra o se origina localmente y lo organiza la Sociedad Puerto Riqueña, la información que aquí se comparte es de alcance mundial. Sí, eso es así. Mira, la mitad de los conferenciantes que nosotros invitamos a nuestra conferencia, pues son distinguidos cardiólogos a nivel mundial. Estamos hablando de la presidenta de la Sociedad Americana de Cardiología, lo que le llamamos en inglés el American College of Cardiology. Va a estar invitada a nuestro congreso, una persona prominente, ¿verdad? De cuando hablan, pues estamos hablando de personas que crean las guías de tratamiento. Además, hay invitados de Europa, de España y así sucesivamente de Latinoamérica, personas que son líderes a nivel mundial. De igual manera, la otra gran parte de los conferencistas, pues son gente que ha dado la vida por la cardiología en Puerto Rico. Gente prominente y hay gente que está invitada del Centro Cardiovascular de Puerto Rico, del Hospital Pavia, del Hospital San Lucas. O sea que cuando tú dices que es a nivel mundial, realmente lo es, ¿verdad? Por eso es que se llama un congreso. Esto no es un simposio, es un congreso de cardiología. Y me siento bien contento de poder llevar esta edición virtual, ¿verdad? Porque nos ha sido bien dificultuoso, ya que teníamos preparado una conferencia para el verano. Y debido al tema del COVID, pues la tuvimos que suspender. Pero nos volvimos a resentar y a través del comité científico de su presidente, el doctor Jorge González, y toda la junta y ese comité, volvimos a crear lo que es el congreso. Y gracias a Dios, pues ya lo tenemos listo. Y para nosotros es un beneplácito poder anunciarte el mismo. Claro. Doctor, y ahora, ya que mencionas el COVID, la pandemia, ¿se ha documentado un incremento en la prevalencia o la incidencia de infartos? Al menos aquí en Puerto Rico. Sí, eso es un tema bien importante. Definitivamente lo que se había notado era que como la gente no estaba yendo al hospital y estaban rehuyendo a esa visita, pues nos estábamos haciendo unas cuantas preguntas. ¿Realmente los infartos al corazón han disminuido? Pues cuando uno estaba viendo los números de una manera anecdotal y de una manera, ¿verdad?, en nuestros propios hospitales, pues ese era el tema, ¿verdad?, porque la gente no estaba yendo al hospital. Yo no te puedo decir de un número específico, ¿verdad?, de tener un número que se haya estudiado científicamente. Eso lo vamos a tener que hacer. Y a través de la Escuela de Salud Pública, que es la que lleva usualmente los registros, pues tengo que contestarte esa pregunta que va a ser a posterior. Y ahora mismo no te puedo decir si uno ha tenido mayor incidencia o si la prevalencia de infarto ha subido a consecuencia del COVID. Pero sí te puedo hablar de que el COVID también se te puede manifestar como un evento cardíaco, ¿verdad? Y eso sí ha sucedido en nuestras prácticas propias, ¿verdad?, pacientes jóvenes han llegado al hospital, ¿verdad?, con fallo cardíaco. Cuando tú lo empiezas a investigar, pues son pacientes que tienen inflamación del músculo y han tenido infartos asociados. Pero hablarte de un número específico realmente no lo tenemos en el momento, ¿verdad? Pero sí, pues hubo esa pregunta inicial de que probablemente estábamos teniendo menos infartos, pero era que la gente no estaba yendo a los hospitales. Sí, así es. Pero de la prevalencia e incidencia sí te puedo hablar de un número, ¿verdad?, que es la muerte por evento cardiovascular, que son infartos cardíacos. Y para el 2017-2018 hay una data de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico que establece que las muertes en Puerto Rico, que eran alrededor de 3.200, pues eran por eventos cardiovasculares. Pero en ese año, los eventos por cáncer, eventos de muerte por cáncer, superó por unos números, una diferencia mínima. Pero quiero que sepa la población, ¿verdad?, que los eventos cardiovasculares son la primera causa de muerte. Y ese es el número que tenemos, más o menos, ¿verdad?, muertes por infartos en el 2017, pues estábamos hablando de alrededor de 3.200 muertes. Esos son los números más recientes, entonces. Más recientes certificados, ¿verdad?, que son estudios científicos, ¿verdad?, que se ha hecho una revisión de la data, viendo la mortalidad, viendo la certificación, ¿verdad?, que se pone ahí de mortalidad. Y eso sí está validado. Y lo que tengo a mi mejor entender revisando esa data fue una data entre el 2017 y el 2018 de la Escuela de Salud Pública. Ok. Doctor, ha mencionado unos términos que me parece, ya que en ánimo también, ¿verdad?, de educar y repasar conceptos con la población, podemos aprovechar en esta conversación. Nos ha hablado de infarto cerebral y nos ha hablado de infarto al corazón. Es que generalmente utilizamos la palabra infarto como un término genérico para referirnos al infarto al corazón o al miocardio. Pero infarto en sí es una obstrucción. Infarto es muerte. Muerte, necrosis a nivel del músculo o a nivel del tejido. Infarto es muerte, necrosis, muerte del tejido. Cuando uno habla de infarto al miocardio, es muerte al músculo cardíaco. Y básicamente nosotros cuando hablamos de ese término estamos hablando de muerte. Y muerte es a nivel celular, a nivel del tejido. Cuando hablas de infarto cerebrovascular o de infarto cerebral, estamos hablando del término derrame cerebral, ¿verdad? Pero eso realmente es un infarto, una oclusión y una obstrucción de esa arteria que irriga oxígeno a ese tejido. Y cuando ocurre esa oclusión, pues va a ocurrir el infarto, que es muerte muscular, muerte al tejido cerebral, etc. Ok. Y obviamente cuando entonces eso ocurre en el corazón, hablamos de infarto cardíaco o infarto al miocardio. Exactamente. Miocardio es miomuscular, al músculo cardíaco. ¿Verdad? Infarto es muerte al músculo. Y cuando uno habla de infarto al miocardio, para que las personas lo entiendan, ¿verdad? Es un ataque al corazón. Exacto. Explíquenos el vínculo entre ambos eventos. ¿Uno puede conducir al otro? Cuando tú hablas de... Cuando hablas de infarto al miocardio, ¿verdad? Usualmente lo que está ocurriendo es que ocurre una oclusión de la arteria coronaria. ¿Verdad? Y si esta puede ser una oclusión transitoria. Transitoria. Y si ocurre por un sinnúmero de minutos, pues va a venir el ataque cardíaco, que es el infarto y muerte del músculo. Cuando ocurre eso en el cerebro, ocurre más o menos en la misma fisiología o fisiopatología, ¿verdad? Que es más o menos oclusión de la arteria cerebral, ¿verdad? Que hay varias. Está la anterior, la mide cerebral, etc. Y ocurren los eventos cerebrovasculares, que son los derrames cerebrales. Puede ocurrir como separado, ¿verdad? Como un evento separado, pero también hay personas que pueden tener eventos concomitantes, ¿verdad? Tú puedes tener un infarto al corazón y al no tener buena oxigenación, pues puede disminuir la oxigenación cerebral y tener por consiguiente un infarto cerebral. Ok. De otra parte, que hace un momento estaba explicando lo que se ha observado durante la pandemia, sabemos que cuando se presentó inicialmente el COVID-19, la enfermedad, se hablaba como si fuera una enfermedad respiratoria. Luego comprendimos que es una enfermedad que produce o provoca una inflamación exagerada en el cuerpo. De ahí es que con el COVID podemos ver unos episodios cerebrovasculares o que afecte también el corazón, ¿correcto? Sí, mira, el COVID, como tú acabas de hablar, tenemos que verlo como una enfermedad que es causada por un virus. Y la misma ocasiona en el cuerpo una reacción inflamatoria que es de manera marcada o exagerada. Y a esto se le llama la tormenta de citoquinas, ¿verdad? Y que es que el cuerpo empieza a liberar diferentes sustancias de inflamación y eso es lo que te causa la fiebre, te causa el síndrome de sepsis, ¿verdad? Y usualmente a nivel vascular se ha visto que hay una reacción en la formación de trombosis, que es la formación de coágulos, ¿verdad? Y por eso es que se habla de que es una enfermedad que lo que hace es producir coágulos o trombosis, ¿verdad? Que son coágulos que van a estar en el riego vascular, ¿verdad? O en el lecho vascular y las mismas van a estar migrando en los diferentes tejidos. En el corazón sí lo que se ha visto es que las mismas van a causar inflamación, causando miocarditis, pueden acelerar procesos de aterosclerosis, que son rompimientos de placa ateromatosa y formando oclusión de las arterias coronarias, ¿verdad? Pero hay que entender que el COVID es un proceso inflamatorio en el cual ocurre una tormenta de citoquinas, ¿verdad? Y básicamente esa es la base o la infraestructura fisiopatológica de lo que está ocurriendo con el COVID. Y eso a su vez pues hace que el cuerpo esté en un cuadro protrombótico y por eso es que se habla que los pacientes la terapia más significativa para tratar de disminuir el riesgo de mortalidad en un proceso de COVID es el uso de esteroides, ¿verdad? Que es la dexametasona y el uso de anticoagulantes, ¿verdad? Y eso se ha sabido que es la mezcla ganadora de tratamiento por este momento, aunque se han hecho diferentes estudios con diferentes medicamentos, ¿verdad? Antivirales, agentes de quimioterapia y se han hecho diferentes ensayos, pero se sabe que la fórmula ganadora está en el uso de esteroides y en el uso de anticoagulantes. Ok. De hecho, me parece, aclárenme ustedes, si precisamente los anticoagulantes es uno de los tratamientos para la persona que ha tenido quizás un infarto y para ayudarle a prevenir otro episodio. Un segundo. Fíjate, eso es bien importante, ¿verdad? Cuando un paciente tiene dolor de pecho o tiene un evento de ataque al corazón, uno de los principales medicamentos que utilizamos es la heparina o la heparina de bajo peso molecular. Aunado a esto, se van a estar usando antiplaquetarios, que ahí están en el uso de la aspirina y el uso de otros agentes como los que conocemos, que son virilinta, que es el ticagrelol, entre otros más. Pero lo más que se utiliza en este momento, entrando el paciente por sala de emergencia, es el uso de la heparina o de la heparina de bajo peso molecular, que es el lobenox subcutáneo, y el uso de antiplaquetarios. Los dos, por diferentes vías, pues vamos a tratar de controlar la formación de ese coágulo y tratar de detenerla, ¿verdad? Y con esos medicamentos se ha probado de que la sobrevida y la extensión del infarto va a ser menor y la sobrevida va a ser mayor. Y es el uso, el uso de anticoagulantes es lo que usamos principalmente. Además, para la entidad de fibrilación adrial o de fibrilación auricular, el uso de anticoagulantes es sumamente importante y es fundamental porque con el uso de ellos nosotros vamos a disminuir los eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Que son el derrame cerebral, que es el riesgo mayor que hay ante la arritmia de fibrilación auricular. Ah, ese es el riesgo mayor. Oh, qué interesante. No necesariamente el infarto cardíaco. Ok, la fibrilación adrial, que es otra entidad que estamos en campaña durante estas semanas, es una arritmia cardíaca que es que la frecuencia cardíaca y el ritmo de una manera caótica empieza a descontrolarse y el paciente va a sentir palpitaciones, mareos, puede sentir dolor de pecho, pero a su vez podría tener, imagínate que tú estés hablando y empieces a hablar de una manera incoherente o que un brazo pierda su función. Y uno de los causantes mayores para un evento de stroke, ¿verdad? De derrame cerebral, es esta arritmia cardíaca, que es la arritmia más común dentro de los pacientes cardiovasculares, o sea que es bien prevalente, ¿verdad? Y esa incidencia, pues lo que tratamos de hacer todos los cardiólogos del país, ¿verdad? Es tratar de bajar esa incidencia, ¿verdad? De que el paciente, si tiene esta arritmia, pues nosotros a tratarlos adecuadamente con los anticoagulantes más otros medicamentos para bajar la frecuencia cardíaca y así detener el infarto al cerebro, ¿verdad? O el evento de derrame cerebral. O sea, básicamente los pacientes tienen que prevenir los eventos mayores que pueden ser causa de muerte. Y uno de ellos es el ataque al corazón, ¿verdad? Y si usted, de una manera preventiva, visita a su cardiólogo, visita a su médico primario, a su médico internista, pues ya usted sabe que si usted está con el médico, ya de una manera preventiva, ya usted está recibiendo tratamiento. Pero si usted es un paciente diabético, un paciente que tiene alta presión, vamos a definir los números. Diabetes, una azúcar o una glucosa, 126 o más en ayuno en la mañana. O que usted tenga una hemoglobina glicosilada, más de 6.5. Cuando hablamos de presión alta, estamos hablando en la generalidad, una presión mayor de 130-80. Si usted tiene colesterol alto, que es un colesterol total mayor de 200, o tiene un colesterol malo, LDL, mayor de 100, ya usted sabe que tiene problemas de colesterol. Si usted tiene uno de esos tres factores, pero además usted fuma y tiene un historial familiar de muerte cardíaca temprana en edad en su familia, ya usted sabe que tiene los factores mayores para un evento cardiovascular. ¿Qué hace el cardiólogo? El cardiólogo lo que va a hacer es, va a ser medicina preventiva para que usted, que está a riesgo, ya que tenga uno o dos de esos factores, poder prevenirlo, poder cambiar el curso de lo que le toca a usted. Porque es bien triste ver un paciente a los 50 años, 55 años, con un evento cardiovascular, ya sea un ataque al corazón, ya sea un derrame cerebral, o ya sea un problema circulatorio en el cual le amputan una pierna. Y eso es prevenible. Y la Sociedad Puerto Rican de Cardiología, en conjunto con las demás sociedades del país, porque también está el capítulo de la Asociación Americana de Cardiología, está Cardio Coop, está la Asociación de Cardiólogas de Puerto Rico, en conjunto con todos los cardiólogos y cardiólogas del país, hacemos campaña en prevención. ¿Por qué? Porque sabemos que estos eventos son prevenibles. Si usted lleva una buena dieta, si usted hace ejercicios, si usted toma los medicamentos indicados para prevenir o retardar estos eventos, ¿verdad? Porque, como te dije, es triste ver un paciente a los 50 años que tenga un disability o tenga una incapacidad porque haya tenido un ataque cardíaco o porque haya tenido un evento cerebrovascular. Pero imagínate que eso te llegue a los 75, 80 años de edad o 90 años de edad, que ese es el norte nuestro, ¿verdad? Es que estos eventos no lleguen en edad temprana, que te lleguen en una edad tardía. Y si la causa de muerte no tiene que ser cardíaca, pues mira, pues mejor. Pues prevenimos todo lo que queremos prevenir, que es el ataque cardíaco y el derrame cerebral. Sí, aquí estamos hablando de cuando se habla de prevención, dos días. Está la de la visita médica y cumplimiento o adherencia al tratamiento médico, los medicamentos y modificaciones en estilo de vida. O sea, tienen que ir ambas cosas de la mano. Eso es bien fundamental. Pero como yo le digo a todos mis pacientes, el hacer ejercicio y alimentarse bien es requerido para todos. Todo el mundo tiene que vivir de una manera adecuada, de una manera balanceada, ¿verdad? Definitivo, ningún paciente debe fumar. Y si usted toma alcohol, lo debe hacer de una manera balanceada, no exagerada. Y si usted se alimenta bien, esa alimentación tiene que ser llevada de una manera balanceada, con un buen balance entre los carbohidratos, que son las azúcares, las proteínas y las grasas. Y evitar las grasas saturadas. El contenido de la sal debe ser mínimo, ¿verdad? Y la Sociedad Americana del Corazón y lo que es el American College of Cardiology, establecen que usar dos miligramos o menos de sal es lo que es recomendado. A los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, yo en mi consulta le digo, no vea la sal, no use sal. ¿Por qué? Porque usualmente en los productos que tienen preservativos, pues siempre hay un contenido de sal que va a estar ahí y con eso es suficiente. No necesitamos hacer, sal de mesa no necesitamos poner más. Así es, así es. De hecho, quiero recordar aquí porque recientemente hablando con un colega suyo, cardiólogo, decía, use ajo y limón y con eso se estimulan las papilas gustativas de la misma manera en que si utilizáramos sal, ¿no? El decirle a la gente no use sal no implica que tiene que comerse algo soso, que no tenga ningún sabor. No, no, lo que estás hablando, mira, la salud cardiovascular es bien importante para todos, para uno tener una buena calidad de vida. Si uno balancea su dieta y hace buen ejercicio, el ejercicio mínimo que se requiere es caminar o bailar o nadar, pero conlleva de que por lo menos sean 150 minutos en la semana. ¿Verdad? Eso equivale a 30 minutos diarios por 5 días a la semana versus que la persona quiera hacer un poquito más de ejercicio hace 45 minutos, 3 días a la semana o 50 minutos. Y básicamente, pues, ese es el requerido de ejercicio y la gran mayoría de los pacientes, pues, realmente lo pueden hacer. Si el paciente tiene problemas de artritis, pues, se le recomienda que haga ejercicio en el agua o en una piscina y haga acueróbicos. Hay que moverse y eso es, como le digo a los pacientes, es un dado para todos. Ejercicios y buena alimentación. Y en el otro punto que tú hablas de adherencias, de adherencias a tratamiento, pues, lo importante es la visita a su cardiólogo. Todo paciente que tenga alguno de los factores que yo hablé y que tenga mayor de 40 años merece una evaluación cardiovascular preventiva. ¿Verdad? Y después el cardiólogo le va a determinar, mira, pues, mira, venga aquí en dos años, en tres años versus que hay muchos pacientes que uno tiene que decirle, mira, venga aquí a cada tres o cuatro meses para ajustarle sus medicamentos de la presión, los de la diabetes, los del colesterol. Y así, pues, uno evitar eventos mayores. Además de la laque cardíaco, existe lo que se llama el desarrollo de cardiomiopatías, que es el fallo cardíaco, que es cuando la persona se le empiezan a hinchar los pies, los pulmones se acumulan líquidos, y ese paciente tiene que recurrir a ir al hospital. Y el fallo cardíaco también es prevenible. Su causante mayor es presión alta descontrolada. O sea, que no tan solo es el ataque cardíaco. En cardiología, pues, tratamos un sinnúmero de condiciones y una de ellas es el fallo cardíaco. Y esa es bien importante usar medicamentos que también pueden prevenir, ¿verdad? Muerte cardíaca y pueden mejorar tu calidad de vida. Porque si usted no tiene que ir al hospital y usted puede sentir menos fatiga, ya que el médico haga una buena combinación de medicamentos, pues usted va a estar mejor. Y ese es el norte de todos los cardiólogos y de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología que estamos en campaña durante estos días en prevención, fomentando la prevención, tratamiento preventivo para evitar eventos cardiovasculares. Y quiero, para concluir, puntualizar que uno piensa que el objetivo ulterior es evitar una muerte por infarto, pero también es tener una buena calidad de vida. Porque para qué vivir X número de años de forma, de manera, estando prácticamente incapacitado por un evento que se puede evitar. Fíjate, cuando uno define lo que es buena calidad de vida, pues, no es una sola cosa, ¿verdad? Porque el ser humano es un ser integral. El ser humano no es meramente corazón. El ser humano tiene una cabeza, ¿verdad? Tiene cerebro, tiene extremidades, ¿verdad? Tiene funcionalidad como ser humano. Pero además, el ser humano tiene emociones, tiene espiritualidad, ¿verdad? Y creencias. ¿Y qué definen lo que es una buena calidad de vida? Definitivamente es tener un balance en todos los aspectos del ser humano. Nosotros nos dedicamos a bregar con el aspecto cardiovascular. Pero sabemos que el ser humano es un ser integral, ¿verdad? Eso que tú haces de entrevistarnos a nosotros, fomentando la educación, ¿verdad? Mira, tienen que hacer ejercicio, no deben fumar, tienes que alimentarte bien. Pues eso es bien importante en la medicina, ¿verdad? Y eso que, esa labor social que tú haces como reportera, pues, de suma importancia, es la misma que hace un médico en su oficina. O hacen los médicos a través de, ¿verdad? De las redes sociales, de la prensa, etcétera. Y siempre en mi evaluación con el paciente, pues, además de uno trabajar con el corazón, hay que trabajar con otros aspectos de la vida del ser humano, ¿verdad? Una de las cosas que le gusta al ser humano es que lo escuchen, que se sepa escuchado. El uno poder tratar otras cosas que no atañen al sistema cardiovascular, como son los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, lo que es cuando un paciente se siente aceptado, ¿verdad? Y todo eso, aunque no lo crean, repercute sobre el sistema cardiovascular. Muchísimo, muchísimo, claro. Porque si uno se siente deprimido, o no se siente aceptado, o tiene problemas sociales, o tiene problemas de, bueno, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo que es el COVID, que eso nos ha aislado de nuestros familiares, ya sea por el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, ya no nos podemos ni abrazar, ni besar. Pues eso tiene una repercusión sobre el sistema cardiovascular. Si tú tienes ansiedad y estrés, vas a tener palpitaciones, te vas a sentir mal, te sientes con fatiga. Y eso hay que atenderlo de igual manera. Por eso, cuando usted va al cardiólogo, y yo creo que es así, ¿verdad? La gran mayoría de nuestros cardiólogos en Puerto Rico, pues somos cardiólogos que sabemos escuchar a nuestros pacientes. Y además de prescribir un medicamento, pues también hacemos lo que nos toca hacer, que es aconsejar al paciente de que hay una mejor manera de vivir, ¿verdad? Y esa es la que toca esos diferentes aspectos del ser humano. Mente, alma y cuerpo. Y eso nos va a prevenir de un infarto cardíaco. Y eso, soy un fiel creador de eso. Y practico la medicina cardiovascular tratando de tocar todos esos aspectos en el ser humano. Así es. Doctor, yo le agradezco que haya traído a la conversación este aspecto que muchas veces queda fuera de los diálogos sobre la salud física. Siempre nos enfocamos en el ejercicio, en la nutrición, pero usted nos ha recordado algo que es fundamental, que es la salud emocional. El manejo de aprender a manejar el estrés, los retos que enfrentamos especialmente en este momento de pandemia, que todo anuda un poquito más de trabajo y vivimos con mucha incertidumbre. Así que procurar una estabilidad y un balance emocional es fundamental, no solo para la salud cardiovascular, es para la salud en general. Le agradezco mucho. No solamente la orientación, ¿verdad? Sobre cardiología, pero que haya traído ese aspecto también. Muchas gracias por tu invitación y quiero hacer hincapié y hacer un reconocimiento a todos los cardiólogos y cardiólogas del país. Puerto Rico se debe sentir sumamente orgulloso de que tiene un gremio de especialistas que están bien comprometidos con la salud cardiovascular de los pacientes. Y la sociedad puertorriqueña de cardiología es una gran institución que el pueblo de Puerto Rico tiene que escuchar. Y nuestro norte y nuestra misión y nuestra visión es que el paciente debe ser tratado de una manera de excelencia, ¿verdad? Y que el tratamiento del mismo, de los pacientes, es lo primero que nosotros llevamos. Y yo doy gracias a Dios porque me siento bien orgulloso de estar con tantos buenos cardiólogos en Puerto Rico y que Puerto Rico siempre se siente orgulloso de que tiene excelentes cardiólogos y cardiólogas en nuestro país. O sea que por demás, la cardiología que se practica en Puerto Rico es de excelencia mundial, como tú estableciste al principio en la entrevista. Y reciban el abrazo de toda la sociedad puertorriqueña de cardiología y gracias por la invitación al programa y me siento bien contento de esta entrevista. Qué bueno, pues nosotros también, le digo a nuestro título personal y a nombre de la revista de medicina y salud pública y lo que acaba de decir sobre la atención de los especialistas en cardiología en Puerto Rico. Aquí realmente es de clase mundial y es reconocido así en el exterior, en el otro lado del mundo. Nuevamente, gracias doctor Edmundo Jordán por esta plática que nos ha nutrido a todos, a los amigos de la revista de medicina y salud pública. Siempre les digo que lo bueno se comparte, así que queda publicada esta conversación aquí para que todos la compartan y disfrutemos en salud. Será hasta la próxima. Gracias doctor. Muchas gracias.